Hemos traído una financiación que es muy interesante en cuestión de lo que es vehículos usados, es donde más nos destacamos nosotros, y lo bueno que tiene que es financiación propia, o sea, sin financiera y sin banco, eso es lo más interesante que tiene, o sea que no hace falta ningún tipo de garantía para retirar un vehículo con nosotros, y a la vez, obviamente, como es financiera y sin banco, no tiene intereses, o sea que la cuota es muy accesible, o sea, cualquier tipo de persona puede ingresar a nuestra financiación. Si quiere arrancar de cero, si por ahí, no sé, tiene una motito, tiene un auto modelo, o sea, un modelito 90, 80, 70, y lo quiere cambiar, lo puede cambiar con nosotros. Además, como te decía, que es interesante que hace muy poco la empresa ha empezado a aceptar motos en forma de pago, y lo bueno que tiene esta financiación es que nunca te quedas a pata, o sea, entregas tu vehículo y te llevas el otro. Además, obviamente, hemos traído hoy una propuesta, por eso es que estamos acá, que es una financiación nueva, y como necesitamos hacerla conocida, es la que mayor cantidad de promociones tiene, o sea que se te abarata bastante lo que es el costo del vehículo. Así que bueno, para toda la gente que nos esté escuchando, que además después nos vea en la tele, si trabaja en el campo también tenemos financiaciones acorde para ese tipo de personas, camionetas más económicas, o si quiere cambiar por ahí su camioneta también por un modelito más nuevo, también ofrecemos una financiación acorde a eso. Y después, bueno, voy a repetir más que todo el número, para que toda la gente que nos escuche nos vaya llamando, el número es 358-40-18-312. Característica Río Cuarto, 358-40-18-312. Así que que aprovechen, que nos llamen, lo bueno que vamos a estar todo el día, así que no importa el horario, nosotros nos acomodamos al horario que uno pueda, en tu comodidad, perdón, en tu domicilio para estar más tranquilo, y de paso obviamente escuchar esta nueva propuesta. Es la primera financiación oficial a nivel país para vehículos usados, así que es como te digo, es muy interesante. Por ahí si estás cansado, estuviste pagando un cero kilómetro, tenés un plan inclusive caído, la empresa también como propuesta te trae que ha empezado a comprar planes, así que te lo aceptamos en forma de pago también si querés retirar un vehículo con nosotros. O si necesitas el efectivo también te ofrecemos esa propuesta. Así que bueno, lo que me resta por decir es que la financiación que traemos el día de hoy, por ejemplo, como propuesta, se te abarata muchísimo el costo del vehículo, porque nosotros lo largamos a precio de revista y obviamente te descontamos un poquitito el porcentaje del valor. Tiene como propuesta muy interesante, obviamente lo que uno no quiere nunca es pagar interés, o sea pagar el doble de lo que vale un vehículo, así que nosotros lo que te ofrecemos es que el día de hoy te ofrecemos al cero por ciento, o sea tasa cero. ¿Todos los modelos y todas las marcas, Ignacio? Exactamente, nosotros somos multimarca, o sea cualquier tipo de vehículo, sea camioneta, auto, utilitario que estés buscando, nosotros lo tenemos. Inclusive si estás buscando algún vehículo muy particular que sea difícil de conseguir, no hay problema porque nosotros te lo mandamos a pedir. Trabajamos, obviamente tenemos muchos galpones a nombre de la empresa, y a la vez obviamente si hay un vehículo que es muy difícil de conseguir, tenemos convenios con reventa, así que no hay problema en el tema del vehículo que uno busque. Si tenemos que hablar de alguna cuota, por ejemplo, ¿qué valor tendría una cuota a través de la financiación que usted arregla con el cliente? Mira, nuestras cuotas arrancan desde dos mil pesos hacia arriba, o sea por eso te digo que es muy accesible. Cualquier tipo de persona tenga el capital que tenga, se puede meter a esta financiación. Tenemos tres financiaciones en donde financiamos distintos tipos de vehículos. Está la financiación, como siempre digo, que es linda para arrancar, para toda aquella persona que nunca ha tenido un auto, o no se tiene que empezar de nuevo, o tenga un capital muy bajo, una motito, no sé, ahorrado 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, te ofrecemos una financiación, como te decía, para arrancar. Y después está la que es para cambiar de modelo, que es la del medio, es mucho más interesante, que te ofrece, como te decía, ese cambio, que vos tengas tu auto, o tengas el capital, y puedas retirar un vehículo con nosotros. Y después la última financiación, que te financia un poquito más de monto, para toda aquella persona que por ahí quiera cambiar su modelo a algo un poco más nuevo, y la cuota, como te digo, sigue siendo accesible, de cualquiera de las tres financiaciones. Así como te digo, la propuesta que traemos es muy interesante. Estamos, perdón, en un auto, en un palio blanco, totalmente plateado, así que la gente nos puede reconocer fácilmente. ¿Puedo reiterar el teléfono? Bueno, el número de teléfono es característica de Río Cuarto, 358-40-18-312. 358-40-18-312. Así que le digo a toda la gente que nos escucha, que se anime, total, esto, como siempre digo, es sin ningún tipo de compromiso, nosotros nos acercamos hasta tu domicilio, y obviamente te comentamos lo que es la propuesta, que, como te digo, les va a quedar muy cómoda a toda aquella persona que necesite o esté precisando en este momento tener un auto, una camioneta, no sé, un utilitario, dependiendo del trabajo que tenga. Y bueno, obviamente la última financiación para toda aquella persona que le interese, hemos traído para las primeras 30 personas que ingresen, que ya de las cuales hay 24 personas metidas, va a haber una financiación muy especial, que se va a alargar, más o menos, calcular entre 8 a 10 años, se va a mantener fija, o sea, igual, no les va a cambiar nada durante todo ese tiempo que quieran volver a renovar el vehículo con nosotros. Así que bueno, les agradezco a todas las personas que, bueno, una audiencia muy grande y que nos esté escuchando, así que muchas gracias por todo, la verdad que estamos muy interesados en venir, seguir viniendo a esta zona.